buenos amigos estamos acá en calgary en alberta estamos viendo que ya todos los manzanas están dando flores está lloviendo un poco está lloviendo un poco pero a ese árbol quería mostrarles también es otro tipo de manzana y a la par está bueno ahí están los dos tipos de manzana es el blanco y el rosado están en los tallos de las cartas se mira precioso sus colores de las flores de los árboles este es el lugar donde vivo podemos ver los pastos verdes los engramados de las casas ya van a empezar a sembrar flores aquí en estos lugares siembran flores alrededor de los árboles esos personas que viven en esta casa ponen un montón de macetas con flores arreglos bien bonitos cuando estén ya arreglados los lugares voy a venir a enseñarles vamos a dar una vuelta alrededor de este complejo habitacional podemos ver que están bien cuidados los pastos esos árboles esos árboles ese árbol que está ahí en plan hecha un árbol tan delicioso rica y toda la colonia se llena con esos arreglos bien ricos un olor bien agradable hay hasta otro árbol de esos allá enfrente casi de la casa tenemos otro esos son flores se ponen bonitas las flores ahora ya este ya empiezan a florear todos los árboles ahí Ya, con manzanitos, con flores. Los tulipanes, acá, le van a agarrar flor. Le van a agarrar flor. Le van a agarrar flor ahí. Solo agarrar el tulipán. Aquí. Es acá. Vivo. Podemos ver ahí. Aquí siembran flores. Y aquí, frutas y verduras. Aquí, tomateras. Pepino. Zucchini. Este gran árbol que tenemos acá. Un pino. Un gran árbol. Este es el árbol que les digo. La planta que les digo. Que es una flor tan deliciosa. El olor. Aquí está mi lugar donde siembro mis tomates. Bueno amigos, espero les guste. Este video. Nos vemos. Hasta pronto. Hola amigos y amigas. He venido a este lugar. A hacerles un pequeño video. De. El otro lado de. No sé si en el video anterior vieron. Que habíamos visto unos venaditos. Hoy estamos del otro lado. De ese mismo. Lugar. Y podemos observar. Y podemos observar. Que el lugar se llama. Nose Hill. Aquí podemos encontrar. Eh. Muchos lugares. Es una zona bastante amplia. Donde usted puede venir. A caminar. A disfrutar. De este lugar. Tan precioso. Puede. Muy bien. Voy a ver. Quiero decirles. De que. HE SUBIDO. TAMBIEN UN VIDEO. DEL DIA DE AYER. Donde Firmé cerca de la casa Estaba lloviendo Pero las zonas se están poniendo Muy bonitas, verdes, preciosas Miren ahora El cambio de clima Como ha sido Bastante Drástico Bastante cambiado Ayer estuvo lloviendo Hoy Está siendo Un sol maravilloso Todo el día Soleado Y pues Vamos a caminar un poco por Toda esta zona Para mostrarles Que bonito Es este lugar Espero disfruten Hay unas vistas Tan preciosas Este lugar Y pues Vamos a tratar de llegar A la A la cima De este Pequeño Cerrito O loma Estamos planeando Con mi esposa El sábado Salir A A Hot Spring Son unas Piscinas de aguas termales Está como a tres horas De acá Y pues Queremos ir a A pasar un momento Tranquilos Libres A descansar De De tanto Encierro Pues Aunque Hay que tomar Sus Precauciones Pero Si Ayer Echaron a andar Los restaurantes Las escuelas Y bueno Gracias a Dios Este Nos ha mantenido Con bien Acá En verdad Ya con mi esposa Y mi hijo Nos pusimos Ya la La vacuna Falta el refuerzo Pero ya Ya estamos en el camino Miren que bonita Las flores Aquí pueden ver La ciudad Ahí está El aeropuerto Vamos a tratar De acercar Ahí 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 están Voy a tratar De acercar Los aviones A ver Si Ahí están El cielo Se mira Muy precioso Unas cuantas nubes A veces Está bien Despejado Si hay Unas cuantas nubes Como pueden ver Gente En bicicleta Caminando Otras personas Trotando Haciendo ejercicio Hay muchos senderos Donde usted puede venir A disfrutar Y a A caminar A sentarse Podemos ver También Otras personas Haciendo Videos Ahí Con la gente Bien amables Hay una relación Muy bonita Y pues Todo muy 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 especial Un saludo Para todos Aquellos que nos ven Un saludo Muy especial Desde acá Un fuerte abrazo Y pues Espero que Estos Videitos Les gusten Espero también Que Si no te has Suscrito a mi canal Te suscribas Toques la campanita Le des like Y que lo compartas Para poder estar Llevándoles Hasta ustedes Los lugares Que tenemos Acá En Canadá